ok este es el vídeo número 254 del curso de proyectos de software ya resolvimos el problema relacionado con el formulario de cambio de clave no estaba ingresando al bloque y si nos mostró un mensaje que dice la contraseña actual es incorrecta ok dentro de flash dentro de la función podemos escribir un mensaje y una categoría entonces para que la categoría sea efectiva aquí hacemos get flash creo que hay un atributo que llama with categories y a la hora de hacer la iteración tendríamos la categoría y el mensaje y la categoría va aquí como una expresión de ginger pues básicamente decimos category solamente habría que hacer esto ya imprimir si se es básicamente como una impresión implícita y este es el mensaje entonces este no es de tipo danger sino warning ok ahora si las contraseñas no coinciden entonces es un mensaje de warning y nos vamos al perfil perfecto pero esto no se llama password miremos el formulario miremos el formulario se llama clave clave nueva es distinta a confirmar clave las contraseñas no coinciden entonces es un mensaje de warning y nos vamos al perfil perfecto un comit que diga validación de contraseñas iguales para el cambio de contraseña ok listo entonces a ver nosotros sabemos que la contraseña actual es john123 aquí voy a escribir contraseñas que no son iguales cambiar clave aquí pasó algo a ver no está indicando que hay dos elementos con id no único será que acá no aquí tuvo que haber aparecido el mensaje de que las contraseñas no son iguales esta interacción en el html si se está llevando a cabo a ver escribamos aquí un párrafo que tenga escribamos cualquier cosa si pasa la prueba entonces si hay mensajes si hay mensajes la contraseña actual es la que está guardada ahí cualquier cosa escribimos acá damos cambiar clave no está parece que no hubiesen mensajes a ver eso no son mensajes sino errores porque si nosotros aquí en road hacemos lo siguiente imprimimos errores no de formulario sino de cambiar clave form no del primer formulario sino de cambiar clave form a ver regresemos aquí tan escribimos la contra si aquí escribimos la contraseña correcta cambiar clave vayamos aquí a la terminal dice que no hay errores que no hay errores pero si las dos claves no son iguales a ver en el perfil punto html cambiar clave form no hay en tag ahora cuál es el problema dejaré que dejaré las dos claves iguales john 789 john 789 y le doy clic en cambiar clave hay un problema hay un problema hay un problema dice que cambiar clave form no tiene el atributo password donde aquí en la línea no nos dice línea 728 728 728 728 en roads aquí cambiar password aquí es clave nueva o sea que no hubo errores y está tratando de cambiar la contraseña pero como ese atributo no existía vale entonces entonces que hacemos que hacemos ahí intentemos cambiar la contraseña ahora hay un error hay un error hay un error en donde está el error expect the token name got cambiar clave línea línea 95 en templates ahí 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 está el problema la contraseña que es john 789 todo en minúscula las letras cambiar clave aquí nos dice contraseña cambiada correctamente a ver cerremos sesión si intentemos acceder con la anterior las credenciales no son válidas escribamos john 789 nos lleva a dashboard entremos a perfil listo el cambio de contraseña funciona correcto el asunto es que por ejemplo es que vamos aquí john 789 voy a escribir aquí una contraseña que no sea john 123 john 456 cambiar clave y no nos muestra nada no hay ningún mensaje de advertencia tendría que decir que las contraseñas no son iguales y debe ser por antes de avanzar cambio de contraseña correcto aquí en forms yo creo que por eso mismo es el error cuando las contraseñas no son iguales el genera error entonces que hacemos password por eso es que el estado del formulario es inválido por eso da false entonces no tiene sentido hacer esta validación vale por qué por qué a ver voy a preguntarle lo siguiente a chatjpt e inclusive ya está respondido por esta parte me observamos aquí si clave actual no tiene errores voy a tomar este código y lo voy a pegar este lo podemos quitar porque la validación de si las claves son iguales se realizan la misma lógica del formulario entonces clave actual tiene errores los imprima y voy a hacer que imprima mensajes de tipo warning y lo mismo si clave nueva tiene errores que los imprima ahí debajo agregación de errores por cada campo del formulario de cambio de contraseña listo probemos a ver refrescamos esta página vaya 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 cambiar cambiar haute cambiar cambiar clave línea 717 de robots listo hay un error no atribute clave actual donde y donde 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 se genera el error es aquí en perfil esto es cambiar clave así así acá también y acá también solución de referencia de nombre de formulario otra vez regresamos a la página control R clave actual John 789 clave nueva escribamos aquí unas que no sea igual John 456 John Q159 damos clic en cambiar clave y no nos aparecen los errores ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? lo averiguaremos en el siguiente vídeo